muy buenas a todos chicos que soy Gabilan bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que era varias gracias a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal gente que tal estáis chicos que tal estáis chicas espero que estéis todos sinceras muy bien muy contentos muy contentas muy muy felices el día de hoy les traigo un vídeo que a petición popular de todo el canal pues tengo que hacer este vídeo no me he visto obligadillo y bueno pues me entró la curiosidad no todo el mundo me pedía que jugara este juego y bueno pues ante tanta petición ante tanta emoción ante tanta 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 multitud pues bueno voy a decir pues venga vamos a hacer un vídeo de este juego que tanta gente pide qué os parece vamos allá o no vamos allá venga vámonos para allá let's go pues bueno familia en el día de hoy estamos en agario agario no sé yo nunca he escuchado ni he visto nada de este juego pero sé que parece que se está poniendo de moda no hay mundo hoy en día y bueno pues agario cuáles son las primeras impresiones no sé a mí me parece que agario es un nombre de estos de 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 campesinos no desde de de abuelete de pueblo no no hay yo luego de 9 3 dice ahora yo como 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 coger a madolete y se pone yo creo que está pasando lo que está pasando lo que está pasando lo que está pasando lo que está pasando en un malo tu patito de malo tú bueno pues es un poco rayante no bueno en el día de hoy en agario nos va a acompañar de nuestra aventura madolete y el menino mañana se estruina la película y demás bueno no estamos en nuestro aquí para hacer publicidad pero bueno nos ponemos un link y que va a salir hoy uy esta cosita que es pero esto que es esto que es y que tengo que hacer coge molita uy 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 que me persigue pica pica ¡No, no, no! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Madre mía! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Madre mía! ¡Cómo la vida, madre mía! ¡Cómo regaetea! ¡Ehh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala tú! ¡Splatoon! Y esto, pero esto de... ¡Uuuah! ¡Ay! 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 Vale, 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 vale Madre mía, cómo le despista estaba lleno y que se fue la chapa de empurro ¡Uu! 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 alexis, alexiii que te fe así piscín jajaja afuera pero esto que supone hacer la bolita mas grande del mundo o como? madre tú el Splatoon esto como vienes con todos los primos al palo ese me quería pisar oh 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 tú madre mia como arracatea vale vale aqui hay mucha bol... hay papa la masa open deck de sus mira ahí hay un placebo que parece que con ello es como el ranking ¿no? pues yo voy a conseguir grab 2 fips ay papá la tierra pues si los 6 mб no nos queda nada para ser para meternos en la pomada ¿eh? porque somos bastante grandotes casi cuatro 3 3 como despatito estoy una bolita amarilla que pone el canal de ga y me falta la i porque soy retrasado soy retrasado pero la bolita eh no no yo yo soy super retrasado en the world in the night in the party in the indiscision cuidado con balli cuidado con balli ay la concha madre mía chaval pero este cual es el final de estos juegos esto que es la hostia puta fuera 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 hay la hostia tu que se me han separado todas porque se me separan tio ah la me han quitado una como viene una por mi ah me ha quitado ay juli ay hijo de puta tío por que ahora ha dicho a por mi carallo ay que te cojo mi niña que te comas ay que te comas yo uy que te pillo la Ana 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 que puma marihuana wow tío que canción sabay había una mitlas en el colegio que se llamaba Ana la que le caía pobrecilla ay niña todo el día con la canción Ana 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 que puma marihuana y así y así sucesivamente ahí la tierra pequeñita es La luna, tío Pero como hacen esos colores tan guapos, tío Yo puedo poner aquí hay capa Yo quiero poner aquí hay capa ¿Puedo poner hay capa? ¡Oh! Yo creo que soy guay Es que, tío, tiene colores Yo quiero colores Es que te pillo, baby Madre mía, está mal ¡Ay, papá! La concha de tu madre Pinche boludo Ya nada, tío Madre mía, y tengo que volver a empezar, tío Me da a mí que aquí hay algunos que se van comiendo Entre ellos, aposta, se van comiendo La pollita, la posta Y eso no me gusta, tío Aquí tienes que ganar por tus propios méritos, con humildad Nada, sin ganar, sin ganar No me toques el chingumis ¿Visto? Ay, papá, pero mira que bolitas tan gigantes Coño, tío, con lo que me había costado A mí Conseguí dos bolitas No, no Mira, me cago en la hostia puta ya ¿Eh? Yo quiero una chave y capa ¿Cómo la consigo? Uy, que me la como Uy, que me la como Uy, uy, ¿por qué me se la ha comido? Coméntela, 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 coméntela Coméntela, coméntela Más, 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 más Pararán Pam, pam, pa, ram Pam, 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 pam Pam, pam, pam Uy, ¿y tú? Se me quiere pillar, pero no puede ¡Uf! ¡Uf! Madre mía que regate chaval, me ponéis duenos en su mejores tiempo Madrecita por favor, esto es demasiado, es demasiado flow No me encuentro bolitas, no me encuentro bolitas, no me encuentro bolitas Coge bolitas, coge bolitas Coge bolitas, coge bolitas La bolita por aquí, la bolita por allá Este tío me pilla pum 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 Te regateo por aquí, te regateo por allá Ni no ni no ni no na, pum 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 Bosnia, mira la luna pederasta, que guapa No, no has traído la tentación Lo voy a intentar una vez más No, bro, mi besano favorito No, para, para Madre mía, pues es que es de buenos chistes tío La morquitud No, está no caliendo Wow, mi comida uno Ahora me siento mal No sé, me siento mal Porque yo no quería hacerle daño La lepra Hay la gana Hay la gana, la gana, la gana, la gana Venga tú de estas bolas tío Madre mía Ah, que tú, a ti te puedo comer, claro Que claro, no, no, no No sé, tú eres del mismo tamaño que yo Pero no me fío de ti Cuidado con Mozart, cuidado con Mozart Cuidado con Mozart Mozart Que yo estoy de Beethoven, eh, chaval Vale, vale, vale Tío, este me está persiguiendo mucho Lo, 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 lo Tío, lo Madre mía, chaval Lo Oye Venga para una vez más La última No me deja ponerla Y La voy a juntar Capa Por De Vamos capa Mira, aquí verdecito como hay capa Esta es la que gana, esta es la que gana Esta va a estar ahí la primera No sé, tío O sea, entretener entretiene bastante Porque estás ahí con las bolitas Que si la pillo Que si me pillan Que si te pillo Que si me cago en la leche Y está bastante interesante En verdad Que te digo Eh, Critical Warning No, 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 no Hola, mi rey Hola, bonita mía Qué bonito mía Qué tal, cariño Cogiendo bolitas Sí Tío Tío Y que me va a entregar Y que emociona Y que me va a pedir Que nunca la abandone Y que me tapara esta noche Y se hace el frío Que me va a curar el corazón partido Y llegará de primavera este enero Y bajará la luna Para que juguemos Y me ha dicho Tío Bueno, me da cuenta bolita Pero por aquí Tío Tengo que conseguir Meterme en el top Y bueno, gente Esto ha sido todo por ahí Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo De Agario El campesino De De León Agario Y bueno, pues Que deciros Si queréis más Vídeos de Agario Me lo ponéis en los comentarios Aunque me gustaría Me tenéis que poner en los comentarios Cómo se pone una skin Y eso Me quiero poner una de capa O cómo se ponen estas cosas Porque a mí me mola más Imaginad la cara de Manolete Ahí, puesta No sería top O la de un minuto No, qué bonito No sería top Sería muy top Así que nada, gente Te ha sido todo por ahí En realidad ya Chicos Y nos vemos en más vídeos Hasta la próxima Chao